Segunda de Reyes 18 Segunda de Reyes 18 nos relata lo que está ocurriendo en paralelo en Jerusalén mientras el Reino del Norte cae, mientras el Reino compuesto por las diez tribus del Norte es destruido por haber abandonado a Dios. En el sur, Dios libera a su pueblo gracias al liderazgo de Ezequías que lleva al pueblo a abandonar los ídolos y volverse a Dios. En el año 729, Ezequías asume el trono de Jerusalén a la edad de 25 años y reinó 29 años. El texto bíblico dice que hizo lo recto ante los ojos de Jehová y añade que ni antes ni después hubo otro rey como él. Las razones de su singularidad según el propio relato bíblico son por lo menos cuatro. Primero, a diferencia de otros reyes que hicieron lo recto, no solo restituyó el culto a Jehová, sino que además quitó los lugares altos e hizo pedazo a la serpiente de bronce que había hecho Moisés porque hasta entonces le quemaban incienso a los hijos de Israel convirtiéndola en un objeto de idolatría. Segundo, puso en Jehová su confianza y su esperanza. Tercero, dice el versículo 6, guardó los mandamientos de Jehová y no se apartó de ellos. Cuarto lugar, el versículo 7 dice que Jehová estaba con él y dondequiera que saliera prosperaba. El autor quiere dejar en evidencia el contraste entre la suerte del Reino del Norte que había sido recientemente derrotada por el rey de Asiria y la causa de la prosperidad y liberación del Reino del Sur. Samaria cayó porque no habían atendido a la voz de Jehová su Dios, quebrantaron su pacto y fueron desobedientes. Por el contrario, Judá sería liberada de la mano del rey de Asiria porque ellos volvieron a Jehová y su rey se mantuvo fiel a Dios confiando y esperando solo en él. Es importante destacar que el momento en que Sequías asume el trono es políticamente muy complejo. Asiria está invadiendo a la nación hermana de Samaria. Todas las otras naciones vecinas han caído ante el poder de sus ejércitos. Egipto no era digno de confianza. Las otras naciones de Asia Occidental habían caído ante el ejército de Senaquerib. Ezequías no se volvió a Dios solo en el momento de la angustia, sino desde el momento que asume como rey. Se calcula que en el año 14 de Ezequías, el ejército de Senaquerib llega a las puertas de Judá. Buscó servir a Jehová con fidelidad absoluta desde el inicio de su reinado. Por eso, cuando vino la dificultad, sabía que podía confiar en Dios porque ya vivía eso desde antes en su compañía. Amigos, para nosotros hoy está disponible la misma fortaleza y la misma ayuda. Por eso, como muy bien nos recomendaría Pablo, nos recomendó Pablo después de este hecho, cuando él escribió a los hebreos, acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para recibir misericordia y hallar la gracia que nos ayude en el momento que más la necesitemos. Vamos a orar. Gracias, Señor, porque a su tiempo cuando se escribió Segunda de Reyes o mucho tiempo después cuando Pablo escribió a los hebreos, nos transmites el mismo mensaje. Vale la pena, es necesario, es indispensable confiar, depender de ti, andar en tus caminos, vivir en armonía con tu palabra y con tu voluntad. Entonces, Señor, ayúdanos hoy a acercarnos confiadamente al trono de la gracia y danos en tus promesas y en tu poder la victoria que necesitamos. Por favor, bendice a todos. Oramos y agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Un abrazo, amigos, y será hasta mañana, si Dios quiere. Amén. 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 Gracias por ver el video.